¿Hay leche? ¿Ahora quién? ¿Para tu casa? Yo la vende. ¿Ah, tú la vendes? Yo te vi bajar esta mañana y llevabas leche. ¿Y la llevas acá al pueblo o más lejos? La llevo, ando donde fuera. ¿A diferentes casas? Ah, ok. ¿Y ahora vas? ¿Y cuáles son tus tareas ahora por la tarde? Ahora nada más tengo que desplegar los balones y soltar el caballo. ¿Y le das agua y lo pones en la sombrita? ¿Y a cómo vendes el galón de leche? ¿Vete a decir más lo de él? Hay a 30, a 45 y a 70. ¿Y las vacas son de tu papá? No, es de Duño y los Pincas. Ah, ¿dónde tú vives? ¿Tú trabajas? ¿Y cuántos años tú tienes? 10. 10 añitos. ¿Y a qué hora te levantas? A las 6 una vez. Ajá. ¿Y ayudas a ordeñar las vacas? No, estoy aprendiendo a ordeñar ahora. Ajá. ¿Y vives con tu mamá? Mi mamá vive para acá. Estoy con mi tío trabajando. ¿Y no vas a la escuela? No, no estoy yendo a la escuela ahora. En este año que viene voy a... ¿Tú no vas a ir nunca a la escuela? Sí, yo ahí. ¿Y en qué grado está? A cero. ¿Y cuántos hermanitos tienes? 17. ¿17? ¿Y están todos en la misma casa? Sí, hay alguien trabajando. ¿Y cuando tu mamá va a hacer el locrio? ¿Qué haces? ¿Un caldero bien grandote? Hace una buena poquita. Ajá. ¿Qué más hacen? ¿Mangú? ¿No tienes cambios? Yo no tengo cambios. Sí. Sí. Ah, ¿y el caballo tiene nombre? Sí, no, Tira el Blanco. ¿Tira el Blanco? ¿Por qué? Por una prima mía que le puso así. ¿Y es tuyo el caballo? No, de mi dueño a la finca. Es un caballo muy bonito. Ah, porque ustedes viven arrendados en una finca, ¿no? El trabajo en la finca. Ajá. Entonces, ¿todos esos galones los llevabas llenos de leche? Sí. ¿Y qué más haces en la finca, aparte de bregar con la leche? Le ayudo a chicar y a poner los becerros en cuerpo, para después, el otro día le tenía el lavado. Ah. ¿Y no trabaja la tierra también? Sí. ¿No trabaja en la tierra? ¿Qué siembran? Siembran... ...dinero, sí, plátano, y muchas cosas. Siembran... Siembran... ...muy bien. Vamos a darte un pesito por ahí para que compre algo. Un dólar. ¿Y esto se llama punto blanco, blanco, se llama todo esto aquí? Sí. ¿Esta área? Aquí, aquí, esta área, aquí se llama la cabija. ¿La cabija? La cabija. La cabima. Cabina. ... ... ... Gracias.